Historias de cualquier día, bella sinfonía que nunca acabó Historias del banco, del parque, de hojas de otoño que el viento borró Historias de un viejo diario guardado en el fondo de aquel baúl La vida me sigue, la vida me pide amor Un día más, que se nos va, pero parado en la fría eternidad Por ti, por mí, que somos así, como una vida rogada en la mitad Un día más, que quedará, como este amor que yo siento por ti Historias de vieja amistad, que cruzan la calle por no salvar Historias de luces, amores, de alcobas que guardan secretos, humores Historias de incierto, futuro, y gritas en vez Tomé un blanco muro, canciones, cantar a una mujer que se nos fue Un día más, que se nos va, un hombre sabio a quien nadie escuchará Por ti, por mí, que somos así, la vida sigue y así seguirá Un día más, que pasará, como la flor hecha marchita sin ti Historias de anillos, de humo, de una cadena Que no ata ninguno, solo una noche, que no debió acabar Un día más, que se nos va, haya olvidado entre rumores la ciudad Por ti, por mí, que somos así, nada ha cambiado y nada cambiará Un día más, que quedará, como el amor que yo siento por ti Por ti Un día más, que se nos va, haya olvidado entre rumores la ciudad Un día más, que se nos va, haya olvidado entre rumores la ciudad Gracias.